A ver, a ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, 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 qué me he perdido? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Dios lo bendiga, señor. Me ha salvado la vida. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? A departmental. A… ¿Qué, qué? Nada. It's like, ¿no? Le dices que vengo a relación con el reporte. ¿Cómo se va a llamar? Damn, a ver, a ver, ¿qué le explica? ¿Le reporte ha habido pero… ¿qué le informas no apps? ¿Qué, qué? Así se ha decidido. El señor del coste y el sector de sus roles son los mayores. Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea? Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende ¿Esta es la conversación más normal que he visto en toda la vida? ¡Qué padre! ¿Sabes qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡Qué chingo! ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no... Bueno, dile que sí ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Susenaga, ¿susenaga, es muy fuerte? ¡Muyo, claro! ¡Susenaga, has llegado a Rastarote durante mucho tiempo! ¡Yaricomu, no, no! ¡Susenaga! ¡Susenaga! Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa ¿Manyu... Mayura? ¡Ha, niu, u, Mayuri, du! ¡Rastarote! ¡Win! ¡Susenaga! No lo sabe aún Moraleja, no te metas con morritas Ellas también saben machetear Heeeh... ¡Sensei ga, densets no cosplay ya ne! Ah, no, no, omae la... ¡Densets, toka, mukash, toka, sukekatte iってる la! ¡Omae la to' sona tosi cawara nai kara na! ¿Eh? Sí... ¡En serio! Si no sabes de qué estoy hablando te pongo en contexto ¡Oh! ¡Pues, lo que dices es verdad! ¡Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta! ¡Ah! ¡Teことa senpai to sensei ga kekko shite mo oka shika nae teco... ¡Ah! ¡Senpai! ¡Sensei mitaína hito wa oku san tosi te arii! ¡Uff! ¡Que buena pregunta, men! ¡Ojo a la respuesta! ¡Sumi mo au si! ¡Game mo isho ni asoberu si! ¡Yori mo saifo mo toquei nandes yone! ¿Eh? M-m-mou na... ¡Cagala, cabrón! ¡Y te mato! ¡Sí! ¡No es broma! ¡Nanda! ¡Nazé conna ni quinceau seru inda! ¡Ari na no ka! ¡Nasi na no ka! ¡Oi! ¡Dotchi da! ¡Demo sanjigen da kara! ¡Nasi da na! ¡Pero, pero cómo se puede ser tan tonto, por favor! ¡¿Cómo se puede ser tan tonto?! Yo Joto no soy y le decía que sí. ¡Da yone! ¡Kuchinuza, temera! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Es que se me calienta el puño de ver esta injusticia, de verdad, no... ¡Aaah! ¡Demida! ¡Ah! ¡Demida! ¿Qué? ¿Cuándo có que? Y, tú, ¿qué? ..el grito, ¿qué? Seguirá. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Así soy yo Un hombre de sorpresas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Te estafaron Ya terminé de hablar, señor ¡Espera un poco! Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No, pues ahora sí con todo respeto El capitán en esta película Así se ve medio pende... No tengo todo el día, reina del drama ¡Termina ya! Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero... ¡Totish! ¡Ay, chico, chico! ¡Busuka, sukelai mono! ¡Moh, ni totote le hara lai desu! ¡Ay, sonanですね! Ah, Simpson No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Ah, mucho tiempo más tarde ¡Care que mitome da cosplayer Va, zettai ni yu meni naru To iware te iru Cosprekaideva Densest dekna jimbus de gozaru yo Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho Si天皇も全員無名の頃に特集されていますしな Soもそも Cosplay Si天皇という括りを作ったのも Jis, carré de gozaro No mames No mamo Neta Jis No vale madres Yube,新しい特集記事が始まった de gozaru yo その名も ¡Sigirikuru! ¡Conin no siseirei yo! El peor nombre que oído Ah, 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 ah Son中には Liliel殿も入っている de gozaru kara na Si! Espera, ok? Ranking Lilielは 5位 De gozaru Habla bien, idiota Habla bien o te mato Los voy a matar a todos Especialmente a los idiotas del jurado ¡Oh! 第1回は 5位と4位の発表だったでござるが じゃあ、4位の声は聞かなくていいでござるか Habla Te escucho 4位 氷の美少女 cosplayや Nonoは Está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Y mientras tanto, los villanos de esta historia ¿Y esto qué? De la nada se volvió perturbador Que hagan cosas estúpidas se los paso Pero ya Que me asusten a mí No chicos, por ahí no van No chicos, por ahí no van